Mi nombre es Bear Grylls. ¡Ayuda! Serví en las fuerzas especiales de mi baño. Oriné en la cima del Everest. Y quise ser el rey de los piratas en el Ártico. Ahora mi desafío es ir a uno de los lugares más conchesumadres de Estados Unidos. Creo que me estoy excitando. Las montañas rocayorosas. Millones de personas las visitan cada año. ¡Ayúdame, amigo! ¡Me da mucho miedo! Dos mil de ellas dejan excremento por ahí. Vámonos a la chucha, amigo. Iré a una de las áreas más de mierda de las rocayorosas. Solo con la ropa idioma. ¿Qué has que propuesta? Para enseñarles a ser el máximo. Saco de weas. A wea de todo. No sé dónde carajos me encuentro. Pero parece algún lugar cerca de la frontera canadiense. Ya que la mayoría de gente que se mete en problemas aquí es toqueteada por sorpresa. Mi equipo ha preparado algo para mí. En cualquier momento lo sabré. Tienes que saltar, Bear. ¿Qué? ¿Qué? Sí, confía a mí. Está bien, amigo. Se lanzó, amigo. ¡Qué pedazo de imbécil! Me duele mucho. ¡Qué bueno! No destruí mis testículos. Contra el suelo. ¿Qué son todas esas cuerdas? Al parecer mi equipo me tendió una broma. Suelen hacer este tipo de cosas. Son unos malditos hijos de perra. Perderse en las montañas puede ser excitante. Y es mucho más difícil de lo que muchos piensan. Aunque es septiembre, el clima puede ser bien con Che su madre. Estoy cagada de calor. Me voy a desnudar. Gravalo, gravalo. Oh, sí. Dicen que hay dos estaciones en las rocas llorosas. Veranos e infierno. Son casi las cinco de la tarde y me estoy cagando de frío. En cualquier momento se oscurecerá. Así que tendré que encontrar refugio y algo para comer. La clave para construir un refugio es que debe tener una fogata para el asado, que te caliente las nalgas, pero por sobre todo que no te dé paja construirla, amigo. ¿Podrían ayudarme? Estoy muy cansado. No podemos ayudarte, amigo. Bueno, veamos qué nos sale. Esta será mi cama. Esto se ve un poco asqueroso, pero se siente suave. Y servirá como colchón por ahora. Está bastante decente, la verdad. Aunque pique un poco esta paja pajosa. A ver si por aquí hay algo para comer. Espero no encontrarme una araña. ¡Ay! Ay, falsa alarma. Encontré algo. Un cien pies. Me lo comería. A medida que la noche cae, más ganas tengo de hacer un asado. Debo encender mi fogata. Estos palitos se ven buenos para la fogata. Vamos a ponerlos por aquí. ¡Wow! ¡Una serpiente, amigo! ¡Ayúdame, amigo! ¡Me da mucho miedo! Le lanzaré una piedra. Murió. Como esos malditos me dejaron sin nada en mi mochila. Debo encender la fogata con el método de ficción. O como yo lo llamo. La hueá lenta. Por fin encendió. ¡Concha a su madre! A poner la carne. Mueve un poquito el fuego. Y ahora ponemos el anticucho de serpiente. Creo que ya está bien cocido. ¿Cómo saberlo? La verdad es que no tengo idea. Y tengo mucha hambre, amigo. Así que vamos a... Se ve... Se ve como la mierda. Así que... Está muy bueno. Sabe como apoyo. Es hora de mimir. Pero me pregunto si podré hacerlo. ¿Y si en realidad estoy solo? Escucho una analgueada muy fuerte afuera. Y no sé... Voy a tratar de ver si capto algo con la cámara. Creo que me estoy excitando. Voy a salir. Me quedo tieso y en silencio por un rato. No escuchaba ningún movimiento afuera. Pero si lo que estaba allá decidiera regresar, podría analguearme hasta la muerte. Era hora de irme. Bueno, amigos. Tendré que seguir grabando la próxima ocasión. Porque ahora me voy a la mierda. Para que no me vayan a analguear. Pero, pero, vuelve. Tenemos que seguir. Si el video les gustó, pueden comentar y darle like, compartir y todo eso para una segunda parte. Aquí mismo, en el canal bizarro. Y aquí una mención especial a los miembros de nivel 3 o más, amigos. ¡Soy mi Tero! ¡Soy mi Tero! ¡Soy mi Tero! ¡Soy mi Tero!